El Ministerio Católico Ana Wynne les da la bienvenida, esperando que disfruten el contenido de este video. Muy, muy buenas tardes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús y María Santísima. Te habla tu hermano y servidor, Daniel Caliz, del Ministerio Católico Ana Wynne. Seguimos reflexionando en estas siete palabras, las últimas frases de Cristo en la cruz, antes de morir por nosotros, antes de darnos y cumplir la redención, verdad, para nuestra salvación, verdad. Y en el video anterior estábamos reflexionando sobre la segunda palabra. Decíamos que el Señor le promete al buen ladrón. Hoy te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Y para sintetizar esa segunda palabra, decíamos que, pues que primero que el ladrón reconoció su pecado. Segundo que reconoció las consecuencias de su pecado. En este caso era la muerte en la cruz, verdad. Pero que también este acto que realizó, no solamente de pedirle el reino de Dios, sino de reconocer primero sus pecados y reconocer las consecuencias, se parece, tiene una similitud al sacramento de la reconciliación. Primero, porque en el sacramento de la reconciliación no comenzamos cuando vamos hablando del sacerdote. Por el contrario, antes, en oración, en silencio. Y yo recomiendo mucho que el examen de, hacemos un examen de conciencia. Y yo recomiendo que el examen de conciencia se haga en silencio y posiblemente por la noche, porque es cuando antes de acostarnos debemos sacar ese rato de oración, ¿verdad? Y hacer examen de conciencia. Y si es necesario, pues buscar a realizar el sacramento de la reconciliación. Como yo mencionaba hace, en la vez anterior, hace unos días estuve, ya tres o cuatro días, tuve la oportunidad de recibir el sacramento de la reconciliación. Porque cuando se dio aquí, en la parroquia, en San José, San Joseph's Catholic Church, en Dalton, Georgia, aquí cuando se dio el servicio penitenciencial, pues yo estaba con problemas de la espalda y no pude ir. Pero gracias a Dios, esta vez que estuve en Charanuga, tenía que ir por cuestiones médicas, por cuestiones de salud, a buscar un medicamento. Estuve en 30 minutos y fui a la parroquia que está cerca del área, que ya usualmente suelo ir a esa parroquia a confesarme, ¿verdad? Y tuve la oportunidad también de recibir el otro sacramento de sanación, la unción de los enfermos. Hoy vamos a reflexionar en la tercera palabra, mis queridos hermanos. Estaba mencionando la vez anterior que esta es mi palabra favorita. Y ustedes van a ver, nos conviene, nos conviene esta palabra, tenía que darse, ¿ok? Es la tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y esta palabra está en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27. Pero antes que nada, vamos a hacer una oración. Pude conseguir una oración que este servidor yo realizaba cuando estaba en el seminario mucho y pues por alguna razón la había perdido, pero la conseguí ahora en la internet. Y es la oración al Espíritu Santo de San Juan 23. No es toda la oración, es una adaptación que conseguí en la internet. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, perfecciona la obra que Jesús comenzó en mí. Apura para mí el tiempo de una vida llena de tu Espíritu. Mortifica en mí la presunción natural. Quiero ser sencillo, lleno de amor de Dios y constantemente generoso. Que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana. Que ningún interés por descuido mío vaya contra la justicia. Que ningún egoísmo reduzca en mí los espacios infinitos del amor. Todo sea grande en mí, también el culto a la verdad y a la prontitud en mi deber hasta la muerte. Que la efusión de tu Espíritu de amor venga sobre mí. Venga sobre mí esa efusión, Señor. Sobre la iglesia, que venga esa efusión sobre la iglesia. Y sobre todo, el mundo entero. Amén, amén y amén. Pues vamos entonces a comenzar a reflexionar en esta tercera palabra, mis queridos hermanos. Como repetimos nuevamente. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo. Ahí tienes a tu madre. ¿Verdad? Y decíamos que esta palabra está en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27. Miren hermanos, algo bien interesante aquí. Veamos esto, ¿verdad? Al igual que en las bodas de Cana, Jesús llama a María mujer. Mujer. Miren hermanos, y esto no es una falta de respeto. ¿Verdad? O desprecio, como suelen decir algunos hermanos que están separados del seno de la iglesia. No. Hay una razón bíblica. Esto se debe a una razón bíblica y teológica. Si nos fijamos bien en los nombres de Adán y Eva, la primera pareja que Dios creó, ¿verdad? Y que significan primer hombre y primera mujer respectivamente. Eso significan los nombres de Adán y Eva. Eva, como es llamada en el Génesis, es mujer. Y miren lo interesante. Y esto lo podemos ver en el Génesis, capítulo 2, versículo 25. Y en el mismo Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 19. ¿Por qué se le llama mujer? Porque, primero, que aquí mujer no es un nombre. Mujer es la función, hermanos. Igual que María, es la función. ¿Verdad? Y en ese momento, a esta primera mujer, que todavía no había sido llamada Eva. ¿Verdad? Y esto lo podemos ver en el Génesis, capítulo 3, versículo 20. Y desde ese momento, Eva es considerada la madre de los vivientes, hermanos. ¿Verdad? Entonces, es por eso, hermanos, que bíblicamente hay esa conexión. Hay una conexión bíblica entre el nombre mujer y el ser madre. ¿Ok? Y lamentablemente, hoy en día, y lo vemos en los medios de comunicaciones, en los famosos de Hollywood, los ídolos de Hollywood, ¿verdad? Como así se hacen llamar. Como bien ha dicho mi hermano en Cristo, Fran Morera, los ídolos de Hollywood, ya, ya, ya se, ya no, como que para ellos no existe la función de mujer y madre. La han separado. Mujer es una cosa y madre es otra cosa. No. En el contexto bíblico, mujer y madre están ahí de forma paralela. Están ahí juntas, una con la otra. Se agarran de la mano, agárrense de las manos, ¿verdad? Se agarran de, esos son dos términos que se agarran de las manos. No se pueden separar. No se pueden separar. Y eso tiene que quedarnos los cristianos hoy bien claro, porque estamos llamados a dar testimonio. Y ustedes, ladies, las ladies que me escuchen, tienen que dar testimonio, y las que sean madres, más todavía, tienen que dar testimonio de ser mujer femenina, con toda su belleza que Dios le ha dado, porque es la mejor belleza que pueda haber. La mujer femenina, bella, preciosa. Yo todos los días le digo, mi amor, estás preciosa, estás hermosa. Y trato, ¿verdad? Y de piropos, esos piropos, ¿verdad? Entonces, la mujer está llamada a dar testimonio como lo ha hecho María. Como lo fue María, como lo fue Eva, hasta su caída en el pecado. ¿Verdad? Entonces, lo que Eva estaba llamado a hacer por vocación, lo es María por la gracia, por el don de Dios, y por la voluntad, hermanos. Porque María es madre de Dios, madre de Cristo, madre del Salvador. Por ende, madre de Dios. María no engendra a Dios. Sabemos que Dios es padre, es hijo y espíritu santo. Pero Dios es padre, ¿verdad? Ha sido padre y será padre todo el tiempo. Pero el hijo, antes de encarnarse, era el verbo, como nos dice San Juan. Entonces, ¿qué sucede? Que ese verbo se encarna en la persona de Jesucristo, que como nos enseña la iglesia, es verdadero Dios y verdadero hombre. En Cristo, todo lo humano es divino y todo lo divino es humano. Entonces, María, ¿verdad? Ya aquí, entonces María, viene a ser madre de Cristo, madre de Dios, porque Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios. Entonces, es madre de Dios. Pero entonces, va más allá. María, entonces, viene a ser la madre de los que creemos en Cristo, la madre de los creyentes. ¿Verdad? La madre de los creyentes. Entonces, es por eso que a Eva, la iglesia, la llama la... Perdón, a María. A María, la iglesia, la llama la nueva Eva. Por consecuencia lógica, Cristo es el nuevo Adán, como lo dice San Pablo. Y esto lo podemos ver en la Carta de los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 21. Repito, porque esto es importante. ¿Verdad? Cristo es el nuevo Adán. El nuevo, el hombre nuevo. San Pablo habla del hombre nuevo, que tenemos que morir al hombre viejo, para renacer al hombre nuevo. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Repito, la Carta de los Romanos, capítulo 5, 5, 5, 12 al 21. Versículos 12 al 21. Entonces, otro punto bien importante aquí a considerar, hermanos. ¿Verdad? Bien importante. Mucho se suele criticar a María. Mucho se suele criticar a María de que tenía más hijos. ¿Verdad? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 110. Y este es quizás el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica preferido mío, mi favorito. Entonces, este, dice el Catecismo de la Iglesia, el numeral 110, que para interpretar apropiadamente y correctamente la palabra de Dios, hay que tener en cuenta distintos contextos. Hermanos, y que quede bien claro, los católicos, los católicos, los católicos no somos fundamentalistas. Los católicos somos contextualistas. ¿Ok? Los católicos somos contextualistas. ¿Qué significa eso? Que llevamos, tomamos en cuenta una serie de contextos. Por ejemplo, las creencias y costumbres de la época. ¿Verdad? Los géneros literarios. Hermanos, que es tan importante en la palabra de Dios, los distintos géneros literarios. Los lenguajes originales en que se escribieron los distintos textos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Qué sucede? Vamos a tener en cuenta esto, para que entendamos esta, ¿verdad? Porque la ley mosaica, la ley de Moisés, establecía que cuando moría un hijo, usualmente el mayor, le pasaba a otro hijo o a otro hermano, usualmente menor, la custodia o el cuidado de la madre. Si Jesús hubiese tenido más hermanos, hermanos de sangre, ¿ok? Y voy a explicar por qué en el Evangelio de San Mateo dice de hermanos, de hermanas, etcétera. ¿Verdad? O sea, si Jesús hubiese tenido más hermanos o más hermanos varones, especialmente, más hermanos varones, menores que él, la custodia de la madre y el cuidado de la madre, no se lo hubiese dado a Juan, el evangelista. ¿Ok? Se lo hubiese dado a un hermano. Y no fue así. Y sabemos por el Evangelio de San Juan que él le dio, y dice en el Evangelio que el discípulo se la llevó en su casa, se la llevó a su casa. El texto original dice, en el griego koinés, dice, y el discípulo la recibió como algo suyo. Imagínense, miren, un ejemplo. Yo tengo mi viejita linda y preciosa, mi mamá, en Juana Díaz, Puerto Rico. Y yo estaba en una tienda por departamento, no voy a hacer anuncio, y ahí veo a esta señora ya mayorcita, bien mayorcita, ajugadita, mucho más que yo, porque ya me estoy ajugando también. No puedo hablar mucho. Bueno, el caso es que estaba buscando algo bien alto. Yo mido 62 y yo le digo en inglés, señora, permítame ayudarla, porque bendito, la veía ahí sufriéndola, ella bajitita y tratando de bajar, y no podía. Y la señora me dice, ay, nene, si tú supieras que han pasado gente por aquí y nadie me había, y yo le digo, mire, yo tengo a mi mamá lejos, en Puerto Rico, y yo le pido a Dios que siempre mi mamá tenga a alguien que ayude a mi mamá, si mi mamá necesita un favor que alguien la ayude, le pido a Dios. Imagínense, pues, Jesucristo, pues deseaba tener que alguien cuidara a su mamá. Ya él no iba a estar para cuidar a su mamá. ¿Verdad? Entonces Jesucristo le da a Juan, que la tradición lo llama el discípulo amado, y la tradición lo identifica como Juan el evangelista. ¿Verdad? Entonces, dice, y el discípulo, muchos textos dicen, o más que dicen, el discípulo la recibió en su casa. Yo tengo una Biblia que es de estudio, de la conferencia episcopal española, fabulosa. Esa Biblia, este texto, como dice, es como lo trae el original, que el discípulo la recibió como algo suyo. Esta Biblia, que yo digo que es de estudio, porque es así, es para estudio, tiene las notas explicando, ¿verdad? Y explica que el original Coinet decía, que el discípulo la recibió como algo suyo, algo querido, amado, ¿verdad? Que atesoramos. Y cuánto, y como los hijos, nosotros varones especialmente, y las hijas también, atesoramos a nuestra mamá, a nuestra madre, a las que nos trajo a esta vida, ¿verdad? Por el don de Dios, por la gracia de Dios, porque Dios le dio ese don de procrear, ¿verdad? Entonces María, además de Jesús, María le dio el don de procrear, a los bautizados, a los creyentes, aunque muchos, no la quieran reconocer, ¿ok? Aunque muchos, no la quieran reconocer. Hermanos, para terminar, esta reflexión, de esta tercera palabra, quiero rezar, ¿verdad? Y te invito a que reces conmigo, la salve, esta oración en latín, la salve rellina, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti, a ti clamamos, los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo, llorando, en este valle de lágrimas, ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, tus ojos, misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén, 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 y amén, en esta ocasión, antes de terminar, mis queridos hermanos, quiero confiliar, afecto, con afecto de hijo, con afecto de hijo, que ama a su madre, a la madre del cielo, pedirle a María, madre de nuestro Señor Jesucristo, madre de la iglesia, madre de los bautizados, madre de Jesucristo, que la llamó mujer, antes de convertir, ¿verdad? antes de convertir el agua en vino, para que María interceda por nosotros, para que el Señor siga cambiando nuestra agua en vino, y que podamos seguir dando frutos, para que María ore e interceda por cada uno de nosotros, amén, amén, y amén, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, quiero pedirles, pues que, aquí abajito, o aquí, aquí, uno de los dos, ahí, se suscriban a nuestro canal, de, el Ministerio Católico, Ana Wyn, ¿verdad? y que, pasen estos videos, compartanlo, y digan a las demás personas, que lo sigan compartiendo, y, y recordarles que estamos dispuestos, ahí, donde sea, donde el Señor los llame, y donde ustedes necesiten, estamos dispuestos, este servidor, estamos dispuestos, ¿verdad? en los videos, voy a estar también poniendo, mi información, cómo hacer, el blog, cómo hacer, toda la información, sobre este, el Ministerio Católico, Ana Wyn, ¿verdad? así que, será hasta la próxima, primeramente Dios, donde estaremos reflexionando, en una de las palabras, yo diría, que la más difícil, para el Señor, y también para nosotros, ¿ok? la cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? está en Mateo 27, 46, y en San Marcos 15, 34, así que, en el próximo video, primeramente Dios, estaremos reflexionando, en esta, cuarta palabra, ¿ok? será hasta la próxima, que el Señor, nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, amén, amén. El Ministerio Católico Anahuí, les agradece infinitamente, que nos hayan prestado, su valioso tiempo, para ver, este video, te pedimos, que compartas, este video, en las distintas, redes sociales, si te gustó, dale like, o me gusta, además, te sugerimos, que te suscribas, a nuestro canal, Ministerio Católico Anahuí, para que estés al tanto, y al día, de todo lo que publicamos, con mucho amor, para ustedes, que Dios, los bendiga a todos, hoy, mañana, y siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!